Hola gente, acá de nuevo compartiendo mis trazos y reflexiones con ustedes. Todavía está fresco lo de Afganistán, donde luego de muchos errores propios y ajenos en ese país, un grupo fanático, ignorante e intolerante se ha hecho con todo el poder gracias al miedo y las armas, causando muertes, desesperación, pobreza, atraso y exilio en masa. Es imposible por supuesto, siendo nicaragüense, no ver los paralelismos con nuestra propia situación. Y es que para empezar, el FSLN también es un culto fanático, donde la ignorancia y la intolerancia son vistos como virtudes y las libertades ajenas como amenazas. Los talibanes usan como excusa para sus desmanes una antojadiza lectura de las escrituras del Corán. Esos antojos los hacen pasar por leyes a las que todo ser vivo debe someterse sí o sí. El FSLN ha hecho lo mismo con la justicia en Nicaragua. Han creado caprichos basados en fobias bien particulares y pretenden que todo el resto de Nicaragua las reconozca como leyes válidas que deben obedecerse sí o sí. Además, han hecho de la fabricación de mentiras para acusar a personas inocentes, pero despreciadas por ellos, la norma con la que aplican, según ellos, justicia. Así vemos acusaciones inverosímiles con pruebas inexistentes sirviendo de base para juicios igualmente irregulares y falsos. Si el talibán tiene especial inquina con las mujeres y algunas etnias particulares, los dictadores del Carmen la tienen con los periodistas y algunos apellidos particulares, como por ejemplo el apellido Chamorro, que causa estrés, diarrea, insomnio y convulsiones a la familia Ortega Murillo. Así vemos, mirando a Afganistán y a Nicaragua, en ambos casos a una minoría de terroristas de pocas luces y muchas balas, oprimiendo y reprimiendo a una mayoría inocente. No hay justicia cuando el criminal interpreta las leyes. No hay verdad cuando los mentirosos juzgan. No hay república cuando no existe libertad. Pero Nicaragua volverá a tener justicia. Nicaragua volverá a ver brillar la verdad. Nicaragua volverá a ser república. Ánimo y resiliencia. ¡Viva Nicaragua Libre! La prensa independiente, la prensa crítica, la prensa profesional en Nicaragua está acosada, está perseguida, está amenazada por el régimen de Daniel Ortega. Es mi opinión personal, el medio más influyente, el medio más importante de Nicaragua y que sigo desde hace muchos años. Es Confidencial, dirigido por Carlos Fernando Chamorro y por un formidable equipo de periodistas. Tenemos la oportunidad de ayudar, de donar, ingresando a la página web de Confidencial. Aunque sea con cinco dólares, démonos la oportunidad de darle una mano a quien tanto lo merece, a quienes tanto lo merecen y tanto lo necesitan para el crucial oficio de decir verdades.